En la Florida hay más de 400 mil personas con discapacidades, el sueño de muchos es lograr su independencia. Muy pronto el sur de la Florida tendrá un centro con ese propósito, Laura Molina nos explica. ¿Qué tal? Muchas gracias. Casa Familia será el primer complejo de residencias asequibles en su clase para adultos con discapacidades en el condado Miami-Dade y en el sur de la Florida. ¿Qué va a pasar el día que nosotros no estemos aquí? Esa es la preocupación para los padres con hijos que presentan discapacidades y la organización sin fines de lucro Casa Familia tiene la respuesta. Casa Familia es una organización sin fines de lucro que comenzamos ocho padres hace aproximadamente ocho años atrás, todos de los cuales tenemos hijos con discapacidades. Nuestra misión es desarrollar una comunidad de viviendas asequibles para personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo. El proyecto de residencias asequibles de Casa Familia se comenzará a construir en la primavera del 2021 en un terreno de nueve acres arrendado al condado Miami-Dade. Para cumplir con esta noble meta, Casa Familia necesita ayuda. Lo que necesitamos es la ayuda de la comunidad para recordar los 10% que nos quedan, los 10% que nos quedan de los 3 millones. Entonces si pueden donar en el centro de web, pueden compartir esta información con amistades, va a ser un lugar donde ellos pueden tener una independencia que es importante, todos los adultos quieren eso, no es un lugar donde pueden ir a la casa, pueden ir a trabajar y regresar a un hogar donde ellos tienen todas las amenidades disponibles para ellos. Lilian Rosel, quien es madre de Carolina, una de las futuras residentes de Casa Familia, nos explicó la importancia de este proyecto para padres e hijos. Tener un hijo especial es algo que para los padres, para la familia, es muy importante encaminarlos en la vida. Y la independencia nos da mucha tranquilidad. Para hacer donaciones o para más información puede acceder al enlace que aparece en pantalla. Les informó Laura Molina. Ahora continúen con más de América Noticias.